Aarjá, ¿pero quien es baboso? ¿Baboso? ¿Pero quién es baboso? ¿Qué es lo que voy a hacer con este tipo entonces? Bueno, que bien, saludos, aquí estamos, Estamos además en el Cuestazo con el Chico Sandy. Atención República Dominicana, atención país. Antes que todos recuerden, si quieres vestir bien en la moda, el jeans, la gorra, el tichel, gran sport aquí en todo el país. Para pasarla bien, familia en el coro. Isla de Oro, blanco dorado, Isla de Oro. También para degustar una carne de parrilla, otra parrilla. Y también si deseas una montura, un buen carro, una jepeta, gente buena Outingport. Además también si deseas un buen otro día ya en Estados Unidos en Boston, ahí también está Renci Design. Y su apartamento, su vivienda ya en Estados Unidos es Rachel Riaz y Giovanni Mateo. Hoy tenemos el Imprudente. Lo que no recuerdo bien, sinceridad, es qué número es este. 26. 26.0 Si es otro, me perdonan, pero vamos a ver hoy lo que es el Imprudente 26.0 aquí en el Encuestazo. ¡Qué vainilla! Mira, ¿cómo tú ves la economía en este momento, Arturo? Bueno, la economía está jodona ahora mismo, chicos, Sandy. Esto está bruto. Está bruto. Está bruto la vuelta. Ya tú sabes. Lo único es que puede salvar a uno es tirar un par de pasajeros y la gente no están pagando lo que es. No te hagas temor a ti con... ¡Ey! No te hagas tu novio, papá. Tiene la carterita aquí. Ahora tú estás hablando de que son muchas carteras. ¿Cuál opinión no opina? No puedo opinar, tú. Déjame trabajar. Permiso, por favor. Sí, ya, como... Sí, pero déjame trabajar, por favor. Oye, tío. Pero qué manito. Tranquilo. La que la hable. O tú eres el que me va a hacer la pregunta. Tranquilo. Por favor, por favor, ¿eh? Date una cuenta. Dobla, por favor, dobla. Ah, bueno. Está en chelcha él. Mártelo, una pregunta. ¿No tienes temor tú? Tú queremos tu conchita, por ejemplo, que te buscas tu cuarto en la calle, trabajando fuertemente. ¿No tienes temor con la delincuencia en la calle? Bueno, tú sabes que uno... Digo, decimos ahorita nocturno. ¿Nocturno? Claro, yo concho de siete de la noche a seis de la mañana. Y ando en todos los hoyos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Cómo que ya tú sabes? ¿Qué tú quieres decir con eso? Que ya tú sabes. ¿Pero que ya tú sabes qué, manito? Con tu concho nocturno, ¿cuál es el problema con él? Siga, siga. ¿A dónde? Bueno, mi cuarto que me estoy buscando. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué problema, eh? ¿Qué le cae más atrás? Yo no soy delincuente. Ah, ni yo tampoco. Papá, déjame trabajar, si es posible. Déjame trabajar. Tú no delincuente, tú estás actuando como un delincuente, porque tú lo que quieres es como cartería uno aquí, eh. ¿O qué, no qué? Claro, claro, claro. Si pasas de ahí, te voy a desbaratar con el caco. Ah, pues pasa de ahí entonces, para que toque lo que. Hazte un hombre y pasa de ahí. Pasa, para que toque lo que. ¿Eh? No estamos en Navidad, pero pasa, ven. ¿Para que te coma este chicle? Ese chicle. Ve la mano, disculpa. Eh, eh. Corta, corta. ¿En tu zona los apagones cómo están? Jodón. 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 Tranquilo, eh. Tranquilo. Menor, ya, Menor. No te va a salvar porque no puedo correr mucho, eh. Así no te, ¿por qué te estoy diciendo? Él no puede correr, él no puede correr mucho. Vierda, qué bobo este tipo, loco. No hay problema este, eh. ¿Qué es lo que tú quieres? Ven, vamos a hacer, a ver. Pero quedate ahí, que te voy a ir. Pero quedate ahí. Ven, vamos a hacer. Dale, dale. Dale, dale. Coño, puro coño. Oh, oh. Vierda, lota. No, pero qué tipo más fresco este, eh. Tranquilo. Dale, pero va a coger tanto. Dale, dale, dale. Oye, tú estás sofocado a los hombres. Mira, escúzame una broma. Una broma. Este hombre me va a hacer correo. Mártirme los 10. Qué vainilla. Vamos ya. Yo sé, yo sé. Juan, ¿cómo ve usted en este momento aquí en el país de la economía? Bueno, por ahora yo lo veo bien. ¿Vive aquí en Santo Domingo? Sí, señor. ¿En qué parte? ¿En qué sector? Villa Francisca. Una foto que me voy. ¿Una foto? Sí, que me voy. La foto se puede ir. Sí, pero no me puede interrumpir. Va a girar por segundo, ¿viste? Corta, corta ahí. Los apagones en la zona, ¿dónde tú vives? Aquí mismo en Villa Francisca, allí. Ok, los apagones en la zona, ¿cómo están? Hasta ahora mismo no hay apagón. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y quién es este? No me puede interrumpir, papá, por favor. Déjame trabajar. ¿Qué pasa usted, señor? Déjame trabajar, papá. Por favor. Estas son de la gente que están siempre... Mira, papá. Pero yo te conozco a ti, mi hermano. Claro, papá. No me puede interrumpir así. Lo que fue, hermano. Pero ve acá. No me puede interrumpir así. ¿Tú sigues pasando para allá, papá? Oye, ¿están hablando contigo? Venga, papá, venga. Sigue aquí. Pues por Dios. Mira, maestro, disculpa. Eh... Corta, corta. Los apagones, ¿le preguntabas cómo están en tu zona los apagones? No, no, no. Hasta ahora no hay apagón. Paga tú los tiempos, ¿verdad que sí? ¿Eh? Paga tú los tiempos. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, paga tú los tiempos. O sea, que los mentirosos son. Oye, ¿qué hombre? Diablo. Ey, oye. ¿Vavoso? Señor, agárreme. Coño, qué indecente. ¿Vavoso? Qué indecente. ¿Quieres, ésta para acá, ven? ¿Qué? ¿Por qué hombre va a baboso esto, coño? ¿Y qué es esto? Escúchame, yo me voy para no tener que romperte la cabeza. Mierda, ma. ¿Y qué hombre de diablo? ¿Tú crees que hablas babas o te voy a escapar? No, no, no me escapar. No, pero oye, agosto. No, yo me voy, me voy. Ey, me voy. No, pero yo te pido disculpas entonces, hermano. A ver si no puedes trabajar, papá. Te escapa porque hay gente aquí. Porque yo te me voy arriba y te... Claro. ¿No? Ah, por el maricón ese, tigre. Por qué maricón. Ya tú sabes, eh. ¿Quién te dijo a ti que está mal? ¿Quién te dijo? ¿Usted dijo que está mal su cuerpo? Está buena la economía. Porque el que trabaja siempre tiene su cuarto. ¿A mí? Sí. Yo lo que soy de Motoconchito. Motoconchito trabaja. Aquí la de Pagalú, aquí la de Pagalú. Él paga su lote. Bueno, él, él el que no la paga. No, 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 no. No, 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 no. Mira, te lo vamos a mover. ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey! ¡Ey, güey! ¡Téjate ahí! ¡No, déjate ahí! ¡Téjate ahí, carajo! ¿Qué pasa bien? ¡Para eso te lo voy a hacer! 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 Es que tú eres un tío, eres tú. ¡Para eso te lo voy a dar a ver! Está bien, sigue ahí. Mira, te pido disculpas. No, está bien. Mira, esto es una broma, manito. ¿Te lo voy a dar a ver hoy? ¿Cómo una broma? ¡Una broma! ¿Una broma? ¡Una broma, sí! ¡Coño, no! Pero usted, ¿qué va a estar, manito? ¡Excúsame! ¡Esto es una broma! ¡Dios te bendiga! ¡Amén, baroma! ¡Dios te bendiga! ¡Disculpa, disculpa, disculpa! ¿Cómo va a pelear yo con usted, baroma? ¿Te preguntaba que cómo, cómo, cómo usted va en el trabajo? Bien, gracias a Dios. ¿Se pica bien como lo que tú haces? No. Más o menos, ahí entre luz que va a ver. ¿Sobre mí, verdad que sí? Daba palguitos porque los impuestos están demasiado jodones. ¿Te preguntaba por los apagones en tu zona, o apagones? ¿Cómo están los apagones en tu zona? No, no hay apagones porque la luz no llega. ¿Verdad? ¿Y tú pagas tu luz, verdad que sí? Normal. ¿Sí? Es mentira, aquí nadie paga luz. Si usted no paga, son problemas suyos. ¿Y está lo que usted dice? ¿No paga luz? Pero que no es contigo, papá, es con él, bro. ¿Qué pasa con la luz? ¿Entonces? Pues la verdad. Entonces, jajalo ahora, jajalo. Yo estoy diciendo la verdad. Si yo hablo de que no se paga luz, de que yo pago mi luz y usted no la paga, son problemas suyos y ya, movió, lo movió. Ya, hablamos dos veces. Dos veces. Todo el que diga eso, está hablando baba. O sea, que era un baboso. Todo el que diga eso, está hablando baba. Sí. Un baboso ese, hablando. ¿Un baboso? ¿Cómo fue? Un baboso. No, aguanta, 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 aguanta. Aguanta, no, aguanta, 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 aguanta. Mira la cámara. Mira, mira. Hermano, discúlpame, discúlpame. Mira, mira para acá. Es una broma, una broma. Es una broma. No, excusa, hermano. ¿Cómo tú ves en este momento aquí en el país de la delincuencia, Dani? Bueno, está fuerte. Está complicada la cosa, ¿verdad? Ya lo sabe. Se ve mucho venir. Loco, güey. Y esa maldita nota. Tú fumaste, fue. Él no está preguntando una vaina, loco. Él estará fumado. No, él está fumado o tiene problemas mentales. Deja que él te vaya a preguntar a ti, güey. Que lo que... Diablo, loco. Usted es necio, loco. ¿Qué fue lo que usted te fumaste? O sea, que ustedes son colegas, ustedes dos. Tú me has visto fumándome. ¿Eh? Eso es peligro. Dame una pausa, dame una pausa ahí. Por favor, manito, loco. Usted no me conoce a mí para que tú estés con esa maldita loquera. Claro, papá. Dame una pausa ahí. Un segundo, por favor. Bueno, incómodo. Trabajar así, incómodo aquí en Santo Domingo, señores. Mira, me está poniendo hasta sudada. Calor. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Corta, corta. En tu zona, tú pagas tu luz, ¿verdad que así? Oh, pero sin el recibo tengo que pagar la luz. Tú pagas tu tiempo, ¿verdad? Loco, mírate. Te voy a dar un fuetazo, llévate delito. Bueno, te agradezco. Yo no sé, como aquello. Yo agarre, te puyo, tú quieres ver, sigue rodiendo. Sigue rodiendo. Deja que él me pregunte. Ya, bueno, mira, te agradezco el tiempo y me disculpa, hermano, oíste. Toma, ven, brina, acá ven, mira, porque yo tengo poca paciencia. No, 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 ven, 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 ven. Esa es la de la producción, yo soy de la producción, oíste. Está bien, está bien. Y los, y los, y los, y los otros, papá, ¿y los otros? Los 100 pesos que tengo aquí. No, 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 los otros, los otros. Eso fue así. Está bien. ¿Y los otros mis, coño? Es un truco. Es, pero, es un truco. Viado, qué truco. Y hasta la vez, por tiempo que me dedicaste, hermano, no se pudo tampoco hacer bien revista por culpa del sentazo. Porque ese hombre es un net. Bueno, seguimos en la calle Chico Sandin en el Cuesta Soñuelo para saber cómo está realmente aquí en República Dominicana de la Economía en este momento. ¿Cómo es tu nombre? Addison Alcántara. Addison, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? Oh, mensajero. Mensajero. Addison, ¿cómo tú ves en este momento aquí en República Dominicana de la Economía para ti realmente? Oh, para mí está bien, pues yo trabajo mucho. Un paquetón trabajo yo. Si tú lo sales a buscar, yo voy. Ok. Mira, la delincuencia en este momento, ¿cómo tú ves en el país? No puedo. ¿Eh? Tengo una fotito. No puedo. Yo tengo que hacer la vida. Corta ahí. Sí, pero no me puedo interrumpir, oíte. Una foto, ¿cómo termina? Dame un segundo, espérate. Vámonos, por favor. No me puedo interrumpir, papi, oíte. Tengo una foto para él, cuando termine. Una foto. ¿Cómo él? Yo soy fotógrafo. ¿Cómo ves de los dos? No me puedo interrumpir, papi, espérate. Yo soy fotógrafo, ¿qué? Vamos, vamos, vamos ya. Entonces, seguimos en este momento en la calle, señores, para saber cómo está la economía. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Addison. Addison, ¿a qué te dedicas? Mensajero. Mensajero. ¿Cómo ves en este momento tú la economía aquí en el país, Addison? No, está bien. ¿Qué? Está bien, porque el que trabaja, hay que... Si tú sales a buscar, si te quedas acostado, no hay forma. Eso sí, ahora. Si tú sales a buscar, Dios te ayuda. Mira, los zapagones en tu zona. ¿Cómo están los zapagones? ¿Los zapagones? Ah, no, yo tengo inversor. Yo llegué a trabajar, entro para mi casa, cada quien con su problema. A la vida es una, hay que hacerse loco. Pero tú pagas tu lujo, ¿verdad que sí? ¿Y cuál lujo? ¿Cuál? Hola, Luz, yo tengo mi tarjeta del gobierno. ¿Tú pagas tu lujo? Con mi tarjeta del gobierno, pago mi lujo. Aquí nadie paga lujo. ¿Eh? Aquí nadie paga lujo. ¿Cómo que nadie paga lujo? Oye, oye. Voy a poner contigo la vaina, con él, hermano. Quiero una foto, tampoco quieres que pague lujo. Ven, para tirarte la foto para que te vaya, o sea, lo que tú quieres. Pagame trabajar. Aquí nadie paga lujo, aquí. Pero está bien, pero aquí nadie. O sea, él es mentiroso. Yo acabo de decir que soy Addison, no nadie, y tú me diciendo que nadie paga lujo. Mira, corta ahí, corta ahí, corta ahí. ¿A qué te dedicas Addison? Mensajero. Mensajero. ¿Cómo? Te voy a decir, déjame explicar ahí a él. Yo le voy a explicar a él ahora, mensajero de qué. No, no, sígueme diciendo que yo le voy a explicar mensajero de qué. Ay, le paga el casco de ese desgraciado. ¿Qué tal, papá? ¿Eh? No, a ver, papá. Tú eres muy necio, papá. No, porque... Eres muy necio, papá. Como yo soy mensajero, yo te voy a llevar el casco, ¿eh? Y ya, porque ven acá. Yo te voy a llevar el casco en un ratico. Disculpa la institución, oye, te disculpa, me disculpa. Mira, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Mira, ya, ey, equipo, trabajen ahí. Vamos ya. Hermano, entonces, ¿cómo tú ves la delincuencia en República Dominicana realmente? No, aquí está bien, porque la delincuencia es un trabajo, hasta pasarle a robar un trabajo, viejo. ¿Cómo va a ser? Es un trabajo, ¿tú no sabes lo difícil que se le roba? Seis meses preso, todo eso, es un desgraciado el que roba, viejo. ¿Eh? ¡Dájame lo curto! ¡Mierda! 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 ¡No corra! ¡No corra! ¡No corra! ¡No corra! ¡No corra, cobalde! yo tengo mucho tengo mucho no me tomaba con un loco así tú te topaste con otro loco mierda porque en eso de ti hermano ya me trabajaba yo me quillo feo coño que tipo de más imprudente yo que era un baboso a que te agarro si te agarro te voy a detrás voy que te agarro voy que te agarro no así no 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 así no así no si no te agarro le voy a regalar de 200 le voy a regalar a cada uno si no lo agarro mierda que tipo de manes mira disculpa no por imposible contigo usted anda junto si yo le de aquí porque él vive aquí anda junto pues mira ay yo lo agarro con un cacazo con este mierda que tipo más impertinente bueno disculpe señores seguimos 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 ok seguimos en la calle chicos o sea es un poco difícil me disculpa el tiempo no no hay que hacerse loco ya hay que dejarlo tranquilo estoy medio quillado voy a caer atrás si lo agarro voy a caer a toser hasta yo luego también mira una pregunta una pregunta el agua llega bien en tu barrio en la zona claro el agua llega bien porque los camiones la llevan desde aquí el agua baja hasta allá mismo los camiones eso puede llevar los camiones llenos es desafiante ya fue personal si te agarro que tomada si te agarro te voy a caer a toser el agua el agua ni que sea ni que sea no lo agarro no te sientes bien no te sientes bien o tal ha fumado ya ve entrevistando a otro ve entrevistando a otro a ver si él se mete o tal ha fumado el tipo o tal ha fumado va sacarlo del aire ve entrevistando a otro mierda mano pero que incómodo trabajar así mano como ve usted en este momento aquí en el país de economía economía está bien hasta ahora no me puede interrumpir papi dame un segundo una entrevista no me puede interrumpir papá por favor yo no soy famoso yo no soy famoso no no usted no lo conoce nadie es con él por eso mismo dios mío dame una foto dame un segundo tíreme la foto no usted no lo habla a nadie usted no es ladrón usted no mantiene la cara de eso de una forma no 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 madre dame un segundo no me coge la huella para hacer otra cosa papá dame un segundo no me interrumpa por favor ese tipo yo nunca lo he visto de ti coño que necio dame un segundo papá me disculpa madre tú yo me disculpa oh dios hablo un poquito más alto seguimos en la calle en este momento para saber realmente cómo está el dominicano cómo está la economía república dominicana señores cómo es tu nombre maestro joni de jesús ortiz joni un poquito más alto por favor joni cómo ve usted en este momento aquí en el país la economía está bien como te dije ahorita está normal para todo el que está trabajando el agua lleva está muy flojo con la policía que tiene gente así todavía andando así en la calle estamos flojos la policía está en el suelo está flojo la policía está flojo la policía está flojo pero mira cómo están esta gente así se le pegan a la gente así tiene que tener cuidado mira cualquier cosa tú la llevas los apagones ¿cómo están los apagones? los apagones no se va 24 24 claro que sí aquí nadie paga luz aquí ¿cómo no paga luz? en la ciénaga donde tú vives tú haces tu delincuencia por ahí no se paga luz pero por aquí en los sitios serios se paga luz aquí nadie paga luz manga aquí nadie paga luz oye el único que tiene aspecto no paga luz en esta vida eres tú aquí nadie paga luz pero no contigo hermano no contigo que elemento loco primera vez que me hacen una entrevista y yo voy a fracasar baboso es un baboso ¿eh? tú estás viendo primera vez que me hacen una entrevista y yo estoy como voy a fracasar oye es que tú no paga una cosa pero él paga su luz verduos ese luz se le ve que se la roba ese se le ve que era de lo que se subía al palo al palo de luz a robarse Dios mío mira borra eso ahí borra eso borra eso borra esa vaina ahí coño tiene problema tiene problema ese tipo anda como si fuera con él también ¿él anda contigo? ¿cómo te va conmigo? ah coño pero que es que se parecen tatuajes y todo pero que no sé ten cuidado ten cuidado para mí que es este que lo trae para joder a uno yo así soy más serio que usted yo ¿eh? ay Dios mío es que tiene paciencia bueno bueno te agradezco el tiempo que me he dedicado y también te pido disculpas por la interrupción ¿no? sí exactamente ciertamente nos encontramos con mucha gente en la calle que le falta educación le falta formación ese tipo mira esa vaina ¿qué pinta tú que está ahí? ¿qué pinta? yo te voy a tener una foto mental a ti donde quiera que te vea mal puesto te voy a te voy a te voy a dar lo tuyo porque tú no puedes a una persona que están haciendo una cosa tú no puedes venir te rupir no es parte de educación una falta de respeto usted decirle a un hombre serio como yo oye esa maldita vaya oye 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 usted no sabe conmigo oye sápteme en nada en nada oye déjame yo yo me conozco yo me conozco bien la mano hay que tener paciencia increíble ya ha sido más tarde mira increíble ya ha sido más tarde está bien ¿baboso él? ¿baboso? ajá ¿pero quién es baboso? ¿baboso? ¿pero quién es baboso? dime quién es baboso dime hey ¿baboso él? ¿baboso? ¿baboso? no, no, no espérate este no este no este va a ser fracasada ¿eh? este va a ser fracasada una gente y tú no tienes ahí todavía y esta gente ¿qué tal? ay yo lo puedo pero vea que trabaje usted pero verdad trabaje no, no, no trabaje 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 hermano trabaje si usted lo puede cuidar ¿eh? lo mismo hermano pero verdad usted no puede correr por esa barriga ¿eh? ¿a qué no corre por esa barriga? coche mira vea que es de por aquí ¿eh? tú es de por aquí yo creo que usted parece como a mí como del mismo pueblo así como la misma pecha ¿verdad que se parecen? yo me he pagado que parecen como el mismo pueblo mío es como indeseable yo me he pagado porque se puede como usted tan nuevo se quiere echar para adelante porque usted le meto no, no, no se puede hombre tan feo se va a parecer ese hombre buen mozo mentira baboso baboso no baboso no pero párate respeta, respeta hermano respeta yo me paré yo me paré me acabo pero vaya acá yo me paré ¿está agarrado aquí? ¿está parado? venga venga bueno está ahí está pudimos ver aquí en República Dominicana lo que es el imprudente 26.0 en el costazo recuerden si deseas una buena pinta gran sport aquí en República Dominicana el jean la gorra la chaqueta la correa gran sport también si deseas degustador en la carne de la parrilla aquí en el país Oscar Parrillada la longaniza la cotillita Oscar Parrillada también si deseas una buena jipeta un buen carro gente buena auto import en las Américas número 60 casi que ya Venezuela gente buena auto import también si deseas allá en Boston una fachada para tu negocio una buena remodelación para tu negocio el 3D para tu negocio Renzi Designs el de Lawrence y también en Estados Unidos también está me mando Johnny Mateo si quieren un apartamento o tu vivienda Johnny Mateo allá en Estados Unidos también recuerden que ya estamos arrancando casi casi con lo que es el canal de humor Chico Sandy Humor busquenlo ahora Chico Sandy Humor suscríbanse estamos subiendo bromas un poco viejas ahora dentro de un par de días tendremos bromas nuevas en lo que es Chico Sandy Humor esto es el encuestazo con el imprudente 26.0 que vainilla